Como ver la plataforma de Hotman, yo no conocía la plataforma de Hotman, pero cuando comencé a trabajar con Hotman quedé más que encantada. Miren, es otro mundo, las herramientas fabulosas, la atención al usuario increíblemente eficaz. No es como en otras plataformas, tú haces una consulta, los tres días estás esperando para ver si te contestan. No, yo todos mis e-books ahora los tengo en Hotman. Entonces Hotman tiene una modalidad. Ustedes pueden afiliarse a mis libros y ganan la mitad de la comisión. Por lo menos ustedes venden un libro y ustedes reciben sin hacer el libro por venderlo, 3.34 y yo 3.34. De esa manera todos ganamos. Yo mientras duermo, ustedes pueden estar vendiendo mis libros y ustedes sin haber escrito el libro pueden hacerse de un ingreso extra. Entonces todos ganamos.